Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aislin y bienvenidos a mi canal. Oigan, a ustedes les pregunté que qué video les gustaría que yo hiciera en el canal y muchos de ustedes me pusieron de que outfits para, outfits para, outfits para y todos eran diferentes. Entonces yo dije, bueno, o sea, si quieren un video de outfit, vamos a ponerles una encuesta. Entonces es por eso que en el video de hoy vamos a hacer el video de me dices la ocasión y yo te doy un outfit, un outfit, una ocasión. Eso, ok. Entonces voy a escoger algunas ocasiones que ustedes pusieron y les voy a tratar de dar un outfit de lo que yo me pondría para esa ocasión. Así que vamos a empezar. Ok, la primera ocasión es para día de campo o picnic. Y vean, oigan, nunca había tenido el tripietan abajo, pero ok. Vean, yo lo que me pondría para esto fueran como colores más pasteles, como lila, verde, colores claritos, no tan fuertes. O sea, no ocuparía negro. A menos que quisiera como estrenar una blusa o algo así, ¿verdad? Pero vean, este es el outfit que yo traigo. Es una blusita verde clarito con unos jeans normales. Pero traigo unos tenis, están muy lindos y lo acompañé con un collar. También otra cosa, estamos viendo el outfit, no estamos viendo el peinado. Si me cambia el peinado nunca acabamos y es bien tarde. Es que este video yo dije que, ay, me voy a grabar en la mañana. Me voy a grabar en la mañana. Me voy a grabar en la tarde. Me voy a grabar en la tarde y ahorita ya es la noche. Y apenas lo estoy grabando. Pero está bonito porque no hay ningún ruido. Así que, eso sí, siento que me están escuchando. Mi mamá, mi hermana, mi papá afuera. Ni modo. Pero vean, algo así. Es un outfit que es sencillo, pero es como... O sea, es un outfit que es sencillo, pero las cosas que tiene lo hacen ver bonito. Porque vamos a ir a un picnic. Es un lugar donde, pues, o sea, vas a estar en el pasto. Vas a estar comiendo. Entonces tienes que ir cómoda. Y aparte se ve bonito, se ve lindo. Se ve muy cómodo. Está cómodo, la verdad. Pero sí, vean. Algo así sería. Esta sería la primera opción con pantalón. Ahora vamos con la segunda. Esta sí va a tener segunda porque a muchas personas también como que les gusta más ocupar faldas. O la verdad, cuando vas a un picnic te vas a querer tomar fotos y traer una falda. Así que se ve más, no sé, más cute. Entonces vamos con la segunda opción. Pero con una falda, versión cómoda, bonita. Y también con tenis. Así que vamos. Pero vean. Está muy lindo el outfit. Muy sencillo, muy casual. Muy bonito, la verdad. Oigan, esta es la segunda opción para la ocasión de día de campo o picnic. Vean. Es una faldita azul pegada con una blusita blanca que es como un tipo topsito. Está cortita también. La acompañé con esta bolsita que me la regaló mi mejor amiga. Está muy, muy bonita. Vean. Es así. Es como de mezclilla. Está muy bonita. O sea, vean. También le puse, de accesorios solamente le puse el anillo. El collar por el tipo de blusa siento que ya no me da a mí con los que yo tengo. Y igual me puse tenis blancos. No sé, a mí siempre me gusta más estar de tenis. Siento que es más cómodo, la verdad. Aparte como es un picnic vamos a estar fuera, vamos a estar en el pasto. Entonces a mí me gusta mucho cómo combina el tipo de tenis tipo gotita con falda. Siento que se ve muy, muy cute. Usualmente los picnics son en la mañana o en la tarde. Entonces está el solecito, estamos frescas, estamos bonitas. También si nos quieren, o sea, si me quieren tomar una foto fácil me pondría este outfit para eso. Pero, este, no sé, siento que da mucho. Entonces vean, así se ve. Esta es la segunda opción. Esta falda, este, ya se la había enseñado. Es una faldita cortita, pero por abajo tiene como un lancitos así. Y eso hace que se vea como muy bonita. Y pues sí, este fue el outfit para día de campo o picnic. Ok, vamos con la segunda ocasión, que sería la de first date o primera cita. La verdad es que yo me pondría esto. No sé. Me gusta mucho la blusa. Este, no sé. Me pondría pantalones porque dependería de que a dónde fuéramos, ¿no? Pero siento que pantalones es como fundamental por si no sabes a dónde vas a ir, ¿sabes? De ahí esta blusa que es negra. Me encanta. Es que yo soy fan de este tipo de como cuellito. Aparte tiene manga larga. Siento que eso hace que se vea elegante. De ahí le puse este collarcito. Que como esto negro, siento que el collar de perla hace que resalte. Luego llevaría este bolso, que sería negro para que contrastara. O sea, como todo este... Pero que todo combinara, ¿no? Aquí llevaría mi celular, mi audífono, dinero, no sé. Algo así. Y de tenis yo sí me pondría estos, los blancos que llevo poniéndome. Es que soy fan. Ahorita, o sea, tengo una adicción con estos tenis. Me gustan mucho. Y siento que le dan como el toque. Siento que estos tenis de botita se ven muy, muy bonitos. Siento que llevan el outfit, se ven elegante, pero no sé. Como que le dan ese toque de autenticidad. No sé, no sé, no sé. Últimamente estoy muy obses... Estoy obses con estos tenis. Son como muy bonitos. Literalmente llevo un outfit como básico, elegante, como sofisticado. Y luego los tenis son como... A ver, no sé, no sé. Es que me gustan esos tenis, por eso digo eso. Pero eso sí, o sea, si no son como tenis de botita, también me pondría mis tenis normales blancos. Pero es que sí, dependería también de clima. Porque si estuviera como lloviendo, no me llevaría estos porque no quiero que se me ensucien. Pero me llevaría los blancos bajitos, normales. Esos. Esos me llevaría. Pero en sí, me llevaría este outfit de ley. Vean, se ve muy bonito. Se ve como... No sé. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Vean. Esto me llevaría. Es que siento que este outfit es muy como yo también. Eso es muy importante también. Como que te pongas cosas que te dejen sentir cómodas. Porque es tu primer cita, o sea, necesitas ir cómoda, necesitas ir bonita, necesitas ir bien. Algo que te guste, o sea, tienes que ponerte algo que te guste, pero algo que esté cómodo. Entonces siento que sí. Esta blusita me gusta mucho. Es como cortita, pero no tanto. Y luego las mangas. Es que yo soy fan. Yo soy fan de traer como suéter o mangas o algo así. Entonces, esta blusa es como perfecta. Y pues sí, este outfit es el que yo ocuparía para esa ocasión. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Vamos con la siguiente. ¿Ok? Ok, vamos con la tercera ocasión que es para ir a desayunar con amigas. El desayuno de señoras. O para ir a comer. Entonces vean. Como vamos con amigas, vamos a desayunar, vamos a echar chisme, vamos a platicar, vamos a estar como comiendo. Siento que es lo mejor del universo. Como ir a desayunar o a comer con tus amigas. Es como todo perfecto. Porque, o sea, comes, estás con ellas y platicas. O sea, es la mejor combinación de todo el mundo. Pero vean. Esta blusita es color lila. Y siento que me encanta. O sea, soy fan de este color. Es nueva esta blusa y la quería estrenar. Entonces me la pondría así. Vean. Es muy bonita porque tiene detallito. No sé, se ve muy cute. A mí me la pondría con un pantalón normal. Este, de mezclilla. Pero que sea clarito. Y lo acompañaría con esta bolsa. De... Es como igual de mezclilla, pero más fuerte. Y pues vean. Es como básico, cómodo, pero bonito. ¿Saben? Siento que estos outfits son como los bonitos. Porque no llevan muchas cosas. Pero se siente que combina. Te sientes cómoda. O sea, es como perfecto. Y ya también le puse este collarcito. Vean. Siento que se ve muy bonito. Siento que es como... Perfecto para irme a sentar a comer y echar chisme. Y que otro reo. O sea... Yo ya quiero ir a comer con mis amigas. ¿Ok? Pero sí. Vean. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Esto yo me pondría. Oigan. La quinta ocasión. La verdad ya no estoy segura cuántas ocasiones llevamos. Pero sería para ir por un café. Vean. Yo para ir por un café iría así. La verdad es que es como muy cómodo, pero muy bonito. La verdad es que cuando voy por un café siempre... Este... Le tomo foto. O me tomo foto con el café. Entonces iría algo así. Que sería un pantalón de mezclilla normal. Opsito que es básico. Pero el color hace que resalte mucho. Este sí es un color más fuertecito. De ahí lo acompaño con unos lentes. Porque siempre el sol está durísimo. De ahí este collarcito. Para que lo eleo un poco. Y la bolsita para llevar pues el dinero. Vean. Este sería el outfit que yo me pondría. Es como normal, casual. Pero bonito. Sencillo, pero lindo. ¿Sabes? No sé. Me gusta. ¿Qué tal? Vean. Se ve muy lindo. La siguiente ocasión es para ir a un ensayo de baile. Y vean. Este literalmente es el que me puse el miércoles que me tocó ensayo. Vean. Este me encantó. Es que hacía frío ese día. Entonces me puse este. Este es el que me pondría. Ya me lo puse. Este es una blusita blanca. De ahí traemos estos pants grises que son mis favoritos. Y de ahí llevo estos tenis que son los converse. Pero obviamente llevo una mochilita para ensayar. Y llevo ahí mis chemises que son mis zapatos especiales para bailar jazz. Pero este es el outfit que yo me pondría. Es muy cómodo. Es bonito. Aparte este. No sé. Como que. Si me gusta este tipo de outfits para bailar. Porque literalmente te deja hacerlo. No hay como. No hay quien incomoda. Seguir como. Comodas. También este usualmente llevo el que licras. Este. Negras. Y me pongo alguna blusita cómoda. O si no pegadita. Pero esto es algo que yo ocuparía. Y este es el que yo ocupé. El miércoles que ya les dije. Y pues sí. Esto es lo que yo ocupo. Y está muy lindo. Se ve. Aparte de bonito. Está cómodo. O sea. Está súper súper lindo. Y pues sí. Es este. Como ven. ¿Qué tal? La siguiente ocasión es para ir a cenar. La verdad. Este es algo que yo sí me pondría para ir a cenar. Invítenme a cenar. ¿Ok? Lo que yo le pondría serían estos dos este. Collares. Ahorita no me los voy a poner. Porque. No. Pero. Vean. Es una camisa. Blanca. Esta es de mi escuela. Siempre acabo la de la escuela. Sirve de algo. Tiene otro uso. La verdad. Esto es súper bien. De ahí me puse. Este es. Tonto. Tipo corset. Y de ahí me puse. Una faldita pegada. Que es color negra. La verdad. Está muy bonita. O sea. Hace un conjunto muy bonito. Con los collares ya les da el plus. Pero pues no me los quise poner. Pero vean. Se ve súper bien. Siento que. Una cena ya es algo más como formalito. Más bonito. Más como. Plática. Pero. Le da el plus ir así. No sé. Siento que está. Muy bonito. Que te inviten a cenar. Como que es como chismecito. Pero. También tienes que ir como más arregladito. Porque es como que. Una cena. Ya es de noche. Ya como que. No sé. Aquí se ocuparía más colores neutros. Como blanco, negro, gris. Son colores que combinan. Pero colores que se ven como formales. ¿Saben? Entonces. Vean. Este outfit está. Súper súper lindo. Está muy cool. Está como. Siento que es como. Prendas súper básicas. Que la mayoría tenemos. Entonces. Hagan esta combinación. Es muy buena. O sea. Está muy linda. Y obviamente llevaría un bolsito. Tal vez me llevaría. Un pin negro igual. Este. Para llevar pues las cosas que. Las cosas esenciales. ¿Cómo ven? Se ve muy bonito. ¿Verdad? Sí. Pues sí. Este es el outfit para ir a cenar. Ok. La siguiente ocasión es para ir al cine. Entonces igual me pondría en unos jeans de mezclilla. Este. Un topsito. Este es un topsito rojo. Siento que. Es como. No sé. Este me gustó. Me lo puse con un collar. Este dorado. Y me lo pondré con unas arracadas doradas. Pero ahorita no las encontré. Deben de estar por un cajón. Pero el chido es que me llevaría esto. Porque siento que es como algo cómodo, bonito. El color. El color rojo se llama. O sea. El topo hace que se llame toda la atención. Pero eso sí. Me llevaría como un suetercito o algo arriba. Tal vez blanco o negro. Porque usualmente en el cine siempre está bien frío. Entonces llevarme un suetercito. Eso sí. Me haría falta. También me llevaría un bolsito. Pero ¿qué tal vez me llevaría uno negro? O si no una... Algo chiquito. Porque tampoco voy a cargar tantas cosas. Como ven. Esto es lo que yo ocuparía. Ok. La siguiente ocasión es para ir al museo. Entonces vean. Ahorita traigo puesto unos jeans. Un top blanco. Y una como camisita blanca. Igual. Con un bolso negro. Y de accesorios ahorita no me puse ninguno. Porque siento que la blusa es muy alta. Entonces ya como que no le da. Pero me llevaría esto. Porque siento que al museo es como... Ok. Vamos al museo. Vas a ver. Y siento que llevar como ropita así. Yo me llevaría esto. O sea. Ropa muy clara. De color blanco. De preferencia. Siento que hay algunos museos. Donde tú dices como que necesito una foto en esa. Y se ven muy padres. Como este tipo de fotos. No sé. Entonces llevar un outfit como que normalillo. Pero bonito. Que combine. Que esté como... El plus. ¿Saben? Siento que quedaría algo súper bien. Le puse esta camisa. Para llevarlo en capas. O sea. Aparte de que me gusta como para la foto. También si tengo calor. Pues me lo puedo quitar. Pero pues me da frío. Me lo pongo. Siempre vistanse por capitas. Si se visten por capas. Este. Aparte de que les combina mejor. Pues si se acaloran. O si les da más frío. Se ponen o se quitan. Lo que ustedes quieran. Entonces siento que esto llevaría. Y esto se vería. Y esto se vería muy bien. Como bien. Vean. Y pues sí. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya encantado este video. La verdad es que estos videos de outfits me gustan. Pero si bien en el tiradero que tengo en mi cama. Tengo como 20 blues de aquí. Este. Como ya es tarde. Ya nada más las voy a hacer un lado. Y ya luego las doblo. Pues sí. No olviden de suscribirse. Darle like. Y seguirme en todas mis redes sociales. Que soy como Aislinonet. O si no. En la descripción de este video. Les voy a dejar el link. Para que vayan directo. Les mando las mejores vibras. Un beso. Y un abrazo. Bye.